Qué lindo es cuando el nombre de nuestro país suena por grandes logros de nuestros artistas. Carlos Vives ha recibido el mayor galardón de los compositores en Estados Unidos por su extensa contribución a la industria musical. Entrando al prestigioso Club de la Música, premio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, esto se llevó a cabo en un evento exclusivo en la ciudad de Miami, un reconocimiento que se le otorga a compositores y autores que han realizado contribuciones pioneras en la música, así como lo ha hecho Carlos Vives a lo largo de sus 30 años de carrera musical. La celebración de la trayectoria de Vives tuvo un tono aún más especial, pues sus compatriotas Katie y Pate se alzaron en otros premios más importantes de la noche. Katie es el compositor del año, puesto que el caleño ha dominado la escena musical urbana en el mundo, ha compuesto canciones para artistas como Shakira, Maluma, Juanes, Los Caleños, Mike Bahía y Gracie, y el Fercho como premio con Mejor Compositora Artista del Año respectivamente. ¡Felicitaciones a nuestros tres artistas colombianos! ¡Qué orgullo! ¡Felicitaciones a nuestros tres artistas!